¡Largaron el premio Scarlett! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 8, el Éxodo. Saca ventaja sobre el 6, el adecuado. Cerca lo viene haciendo el 9, Master Vision. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabiza a cabeza por dentro, el número 8, el Éxodo. Mantiene el pescueso de ventaja sobre el 9, Master Vision. A dos cuerpos corre el número 6, el adecuado. Se arrima el 7, Park Road Banking. Más abierto viene avanzando el 11, Puseto. Gana terreno el 10, Team Catcher. Frente al poste de marcatorio de los 600 metros. Continúan luchando cabeza a cabeza por dentro, el número 8, el Éxodo. A su costado exterior lo viene haciendo el número 9, Master Vision. Los participantes de la quinta vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 8, el Éxodo. En la vanguardia, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Master Vision. Por dentro carga el 4, el 7, 20. Más abierto lo viene haciendo el 6, el adecuado. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del número 8, el Éxodo. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 9, Master Vision. 100 metros finales. El 8 corre firme en la vanguardia de la caballeriza. Don Teodoro sin por el 8, el Éxodo con amplia ventaja sobre el 6, el adecuado. Y cruzaron el disco.